¡Gracias! ¡Gracias! ¡Buena! ¡Vala! ¡Vala! ... ... ... ... ... ... Una derecha izquierda 4 menos, sale derecha 4 menos, para un logo izquierda 2 más, sale derecha 3 menos, derecha 3 más en las plantas, frenando para una derecha 2. ¿Qué tal Álvaro? ¿Tú problemas? Hola Kike, no, perfecto, en verdad, el río perfecto, ningún problema, una abejita nomás, por cierto, correda Chuby que se metió por acá, pero nada, todo bien, muy bien, en verdad, así que nada, muy contento, agradecer a Gonzalo, a KIA, bueno, a Motul y a Prodex, contento con todo. Gonzalo Seminario y Álvaro Flandes, primer lugar turismo superior, con los colores de KIA Motors. Gracias por ver el video.